Sinceramente no estaba seguro de hacer este video ni mucho menos de como comenzarlo, así que presten mucha atención. Este no será un video de misterios común como los demás, ni mucho menos un creepypasta, si, lo aclaro de una vez por todas, este video no es un creepypasta, es una historia real, una experiencia real, muy posiblemente este video genere algo de suspenso entre la audiencia, así que pase lo que pase pido discreción. Comencemos. Es el 26 de octubre del 2004, fecha de lanzamiento del grande Theft Auto San Andreas. El juego causó mucho furor entre los fans, fue durante mucho tiempo considerado el mejor juego de la saga, y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Yo solo era un niño, en ese entonces solo tenía 9 años de edad cuando el juego salió a la venta. Pero solo ascedí a jugarlo 3 años después, cuando exactamente tenía 12 años. Siendo un niño y viviendo en una época donde las condiciones económicas en mi hogar no iban del todo bien, no podía darme en ese momento el lujo de tener una consola casera para jugar el juego, así que frecuentaba muy seguido ir a jugarlo en locales comerciales de videojuegos. Nunca olvidaré esa experiencia aquella tarde hace 10 años cuando fui a jugar el juego. Recuerdo que cuando iba a jugar, solía jugar en la consola de Xbox Arcade, o Xbox One, como quieran llamarle, la razón por la cual jugaba al GTA San Andreas más en esta consola que en la PS2, era debido a que las gráficas de la Xbox eran muchísimo mejores, la definición de las sombras, el brillo de los autos, y la resolución de pantalla era algo que disfrutaba mucho, e incluso, hasta hoy 2017, sigo considerando que las gráficas del GTA San Andreas para Xbox me siguen pareciendo las más preciosas, y detalladas de todas las consolas de esa época para las cuales fue lanzado el juego. Así que sí, mi preferencia por el GTA en Xbox era muy notable, pero, me sigo preguntando a día de hoy, si aquel suceso que viví jugando GTA San Andreas en esa consola aquella tarde, fue algo normal, o algo realmente paranormal o fuera de lo común. Tengo 22 años de edad actualmente, tengo 10 años jugando al GTA San Andreas, lo he jugado en todas las consolas, desde la PS2, hasta la Xbox, Xbox 360, Android, y etc. Si algo sí es cierto, para ciertas ediciones del GTA San Andreas, algunas cosas fueron removidas y en otras no, por ejemplo, en PS2 los camiones cisterna son muy diferentes a las ediciones de Xbox y computadora, y en PS2 el acabado o difuminado de ambiente es más borroso que en otras consolas, eso con el fin de ahorrar memoria gráfica de la PS2, ya que en ese entonces solo la Xbox podía correr el GTA San Andreas con sus gráficas al máximo. Lo que trato de hacerles entender con esto, es que para cada edición de cada consola, el GTA San Andreas traía algo diferente, algún agregado, modificación, desmodificación, etc. Y eso también ocurría con los audios. Exactamente, para cada consola, el GTA San Andreas tiene audios diferentes, por ejemplo, para Android, cuando golpeas a un peatón, los diálogos de CJ son diferentes, a los diálogos de CJ golpeando peatones en consolas o en ordenador. Esto es debido a ahorro de datos en el juego, con el fin de que el juego pueda ser movido con suma facilidad por la consola y no sobreesfuerce su motor gráfico. Bien, ahora que saben que el GTA San Andreas tiene audios eliminados del juego en otras consolas, pude llegar a la conclusión de que no estoy loco, y de que aquello que escuché esa tarde jugando GTA San Andreas en la Xbox, no fue solo imaginación mía, fue real. Sin nada más que aclarar, les contaré mi historia, ojo, será totalmente una recreación, ya que no poseo la Xbox Arcade actualmente, y no pude probar el misterio ahí, así que verán una recreación hecha por mí, pongan mucha atención. Lo recuerdo todo no tan detallado pero si de forma concisa, recuerdo que estaba jugando GTA San Andreas en la Xbox una tarde en el local de videojuegos más cercano a mi casa, estaba jugando las primeras misiones, como muchos saben, CJ volvió de Liberty City para enterrar a su madre y descubrir quién fue el que la mató, pero, nunca se llegaron ustedes a preguntar, qué tipo de repercusiones psicológicas tenía CJ a consecuencia de la muerte de su madre, no verdad, pues bien. Recuerdo que estaba jugando la misión de Dry True, la recuerdo bien por los diálogos entre CJ y Sweet sobre su madre. Y por la orden de Big Smoke. Recuerdo que al acabar la misión, aún era de día, y fui a guardar partida de forma normal. En ese tiempo la Xbox no necesitaba una tarjeta de memoria, así que no me preocupaba. Ahora, recuerdo muy perfectamente que estaba un poco aburrido, y ya había desbloqueado la cámara de fotos y el rociador de pintura. Así que me puse a boludear por toda la casa con ambas cosas, así como para matar el tiempo, ya que me quedaba poco tiempo antes de que finalizara mi era de juego en el local de videojuegos. Lo cierto aquí, es que toda mi vida siempre le tuve miedo a la casa de CJ, solía ver muchos videos en Youtube en ese entonces sobre cosas extrañas que pasaban en esa casa, es normal que muchas veces yo guardara partida en otra casa fuera de ahí. Pero en esa ocasión decidí quedarme. Presten atención. Cuando estás jugando en cualquier consola, y oprimes el botón de pausa, inmediatamente CJ hará una acción, oirá algún diálogo, a veces cantará, eso es algo que pocos sabían, miren, CJ hace una animación luego de quitar la pausa. Pero aún así, no era nada fuera de lo normal, solo una curiosidad. Les juro por Dios que lo siguiente que verán, es una recreación de algo que me pasó y es totalmente real, y hasta el día de hoy jamás me volvió a ocurrir en ningún tipo de consola o ordenador, he intentado durante mucho tiempo repetir la hazaña, pero jamás me ocurrió de nuevo, aún así, acá les dejo lo más parecido a lo que me sucedió. El tiempo de juego en el local se me terminaba, yo seguía sin salir de la casa de CJ, así que fui a guardar partida, y ahí, sucedió lo paranormal. En ese momento, recuerdo que estaba cerca de la puerta de la cocina de CJ, le di pausa al juego para ir a apagar mi hora en el local de videojuegos que estaba finalizando, y luego de hacerlo, le dije al administrador del lugar que apagaría la consola y me iría, así que volví al juego, y le quité el menú de pausa, y en ese mismísimo momento, CJ pronunció las siguientes palabras. Lo que fue increíble para mí, es que esas palabras aparecieran con subtítulos y más aún en inglés, más sabiendo aún que el juego lo tenía con subtítulos en español, se me hizo algo extraño, así que moví a CJ un poco, volví por impulso propio a guardar partida, y luego nuevamente me acerqué a la puerta de la cocina, y sucedió de nuevo. Y nuevamente, éstas habían salido con subtítulos. Sí, sucedió dos veces, en la misma casa, en la consola de Xbox. Les juro que en ese momento me pareció algo normal del juego, una simple animación de diálogo o algo así, pero hasta el día de hoy 2017 a mis 22 años de edad, no he visto en ninguna otra parte que alguien hable de esto, o mencione algo sobre esto en los folos del juego. Por supuesto que he intentado por todos los medios hacer que este suceso se repita en todas las consolas que he jugado, pero hasta el día de hoy, jamás me ha ocurrido de nuevo. Lo más increíble de todo esto, es que las palabras de CJ tenían subtítulos, y adivinen qué, es esto lo que significa cada frase. La primera frase, I need a long time, if you know I'm in, significa según su traducción, necesito mucho tiempo, si sabes a lo que me refiero. Y la segunda frase, según su traducción, significa, I need to be long right now. O sea, necesito estar solo ahora mismo. Porque CJ habrá pronunciado esas frases, frases totalmente desmotivadoras y fuertes, frases que en aquel momento cuando tenía 12 años, no las tomé muy en cuenta debido a que no le ponía mucha atención a la historia del juego, pero hoy, me di cuenta que estando en la casa de CJ, CJ, sabe lo que es sentirse solo, al saber que su madre ha muerto, es el relato de un hombre que vive en una casa, completamente solo. Sí, nuevamente lo repito, es algo real que me pasó hace casi 10 años en la consola de Xbox, al principio como dije lo consideré algo normal, debido a que CJ suele decir ciertos diálogos cuando pasa por ciertas zonas en específico, algo muy casual. Pero como lo dije antes, a día de hoy, ningún foro ha hablado de esto, y no hay videos en internet que hablen de esto tampoco. Esto me hace recordar a la situación de Michael en GTA V, pues cuando su mujer e hijos lo abandonan, Michael muchas veces al entrar a la casa, dirá frases desmotivadoras sobre su casa, diciendo que es una casa muy grande para un hombre muy solo y cosas así. Los que hayan jugado GTA V saben que es verdad, quizás es un guiño de Rockstar ACJ en GTA San Andreas, alguna referencia, quizás lo que me sucedió a mi también le tuvo que haber pasado a alguien más, quizás sí, quizás no, sé que muchos comentarán este video diciendo que si les pasó algo similar, pero la gran mayoría estarán mintiendo con el fin de llamar la atención, pues como les he dicho, nunca vi nada igual en internet, aunque sé que no soy el único al que le sucedió esto. Como cosa más que añadir, les dije que el video es una recreación de un suceso real, por supuesto que los audios de los diálogos tristes de CJ, no son los mismos que escuché hace 10 años, pero son los más parecidos, lo juro, además de que fueron extraídos de los archivos internos del juego con un programa especial, lo cierto aquí, es que esos archivos extraídos si son originales, y nunca, y digo realmente nunca, he escuchado a CJ decirlos en ninguna parte del juego, de hecho, el programa especial que usé me dejó ver muchos archivos de audios o diálogos de CJ que nunca he escuchado en el juego, quien sabe, por algo estarán ahí, Rockstar no los habrá puesto por algo, eso no lo sé, y la verdad, es que nunca lo sabremos. Muchísimas gracias por ver este video de hoy, como lo dije, es un suceso de hace 10 años, pude haber hecho este video hace mucho tiempo, pero, siempre que quería grabarlo o darle luz verde, no lo hacía, sentía que debía investigar más, o buscar más, y al final no acababa investigando nada, y así fueron pasando los años y los meses, y hasta hoy 25 de octubre del 2017, casi 13 años exactos después de la salida del GTA San Andreas, me he animado a subirlo, aunque es un misterio que sigue sin resolver y jamás me volvió a ocurrir. I need a little a long time, if you know what I mean. Espero realmente les haya gustado, es un video muy importante para mí, es una historia real, aunque perfectamente pude haberla manipulado y convertirla en crecipasta, pero no es así, les juro que es 100% real, y ojalá algún día me vuelva a suceder, y pueda grabar a cámara y mostrarle al mundo, de que lo que me pasó es 100% verídico. En fin, eso ha sido todo por hoy, un saludo a mi amigo de tensión, ya que fue el quien me pasó el programa para analizar audios del GTA San Andreas, gracias, y un saludo muy especial a mi mejor amigo de la vida real, Pikachu, luego nos veremos compa, y ustedes trolencianos, no olviden compartir, comentar, dar a like, dislike, suscribirse, desubscribirse, ni denunciar, y nos veremos nuevamente con una nueva parodia lo que entera la otra semana como especial, de noche de brujas, quizás salga un poco más tarde, pero haré lo posible, no se la pierdan, estará increíble, hasta la próxima.